El embajador de la República Popular de China en México, Shang Rung, realizará una visita de tres días a Jalisco, en donde mantendrá una reunión con los alumnos del Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara y donde realizará la primera clase para los estudiantes. La invitación fue realizada por el diputado federal de Morena, Alberto Villa Villegas, quien también informó que el embajador de la República Popular de China mantendrá una reunión con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, además que acudirá al Congreso y a las empresas apostadas en Jalisco de aquel país. El objetivo de la visita es reforzar las relaciones académicas, interculturales y políticas entre China y Jalisco. Para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña.